Las instituciones educativas de Cuba abren sus puertas hoy para recibir a pioneros estudiantes de enseñanza media y jóvenes universitarios que se reincorporan a las clases para reanudar el curso escolar 2021-2022. La provincia de las Tunas es la única que comenzará hoy el periodo lectivo 2022-2023. Esto es debido a que pudo finalizar el curso según el calendario docente habitual. El país cuenta con el 97% de la cobertura docente garantizada con un total de 253.000 maestros y un refuerzo a través de la contratación temporal de estudiantes universitarios.